Se le condena a 21 años con una pena mínima de 10 años. El acusado era plenamente sano mentalmente y consciente de todos sus actos en el momento de matar a 77 personas. Es condenado a 21 años de prisión por cometer actos terroristas. Displicente, mientras el policía le quitaba las esposas, Breivik ha aprovechado el momento de la llegada del tribunal a la sala para hacer un saludo extremista, algo que había repetido en algunas jornadas de la vista oral. Y unos minutos después, cuando el veredicto ha sido leído, una sonrisa de satisfacción en el rostro del asesino de 77 personas. La condena es la pena máxima que contempla el Código Penal Noruego, 21 años de prisión. Un encierro que puede ser prorrogado indefinidamente si se considera que el reo sigue siendo un peligro para la sociedad.